estamos acá en el segundo dos segundo blog que llegamos y pasa el programa y pasa la vida y pasan los años y seguimos nosotros acá en nuestra hacía recién se sacaba cuenta si serán unos esta es la novena temporada en el aire en televisión y bueno y mando un beso enorme porque ya llevamos el cuarto año consecutivo en canal 14 de TIC, les mando un beso enorme a Roddy, a Dani Sorriba, a Rocío y bueno a todo el equipo, a la producción, a todos los editores, camarógrafos, a toda la gente de canal 14 de TIC que nos hacen el aguante siempre estamos en este segundo blog donde obviamente seguimos con novedades, seguimos con sorpresas y la producción nos tiene una sorpresa, vamos TIC, les mando un poco más Salvar nuestro cariño del fracaso porque se está rompiendo en mil pedazos todo el amor ¿Por qué no lastimamos sin piedad? ¿Por qué no damos todo por perdido? Pensemos lo felices que hemos sido Y qué hermoso fue el amor ¿Por qué no nos unió ahora más? ¿Por qué no nos reaccionemos? ¿Por qué no nos unimos a los casos de cariño? ¿Por qué no nos unió ahora más? ¿Por qué no nos unió ahora más? Te quiero mucho y cada vez te quiero más Es una de las primeras sorpresas del programa del día de hoy Lo anticipamos cuando comenzamos porque estamos en verano Y generalmente en todo el país estilan a pasar resúmenes de todo el año Porque se toman las oraciones Nosotros seguimos laburando porque tenemos que seguir trabajando Y acá estamos con un amigo, un amigo de allá, Lee Por Lee, por Lee, por Lee, por el sur Rostería de nuestro país con Jorge Yandet Representarte artístico, perdón Y obviamente la voz actual de Los Linces Bienvenido, Jorge Es un placer saludarte a toda la audiencia A todos los televidentes Te siguen Santiago del Estero Yo sé que es un programa exitoso de mucha gente que sigue Y bueno, yo estoy en Concordia Aquí en este momento, Concordia Entre Ríos Donde somos Los Linces de muchos años Y estoy justamente acá Tengo una radio, la buenísima, la 95.5 Además de ser cantante de Los Linces Tener la radio Y soy, o sea, aparte, representante artístico Sí, desde muchos años Imagínate que Yo tengo una productora en Buenos Aires Y desde allí Trabajé muchos años En todos los bailes de Buenos Aires Cuando se inició Antes de la década del 90 En las bailantas Después vinieron Los Boliches Que vino Fantástico Bailable Que fueron ya a la discoteca Trabajamos con muchos artistas Y desde allí A todo el país también Y a otros países Y en la producción, etc Cambió todo ahora No sé si para bien o para mal Pero lo bueno es que Tenemos bastante experiencia Un poco en trabajar en Producir Y representar artistas Y eventos Hacer eventos Y giras Bueno, toda la vida he vivido esto Esto es la verdad Estime Hablando de la vida Y todo eso Quiero que me hables De este grupo Quiero que me hables De este grupo Como es Los Linces A ver, comentame Cómo llegas a Los Linces Sos el dueño De Los Linces La marca es tuya Hay otros integrantes Cuéntame Bueno, Los Linces Yo estuve vinculado De mucho tiempo De aquí de Concordia Cuando nació el gran éxito Que hacía canciones Después ya Me voy a otro grupo También parte de la producción de Los Linces Después me voy a Buenos Aires Y ahí produje discos Los Linces Hacíamos giras Yo también alternaba cantando Y todo ese tipo de cosas Y bueno, ellos La verdad que fue un suceso muy grande En los 70 En el 80 Y trabajamos muchos En esa época Y seguimos Hasta que estos últimos años Un poco con Luis Conte Que es el creador de esta banda O sea, me incorporé más A estar con él Y bueno, con Quito Castro Que bueno Ahora falleció por el COVID Lamentablemente O sea, éramos dos Esos dos integrantes originales Y yo un poco Que siempre tuve la producción Encantando con ellos Y ahí agarramos Y bueno, siempre Seguimos con Los Linces Gracias a Dios Porque bueno Las canciones Han quedado Esas canciones La gente nos pide Y hacemos tiras Y hacemos discos Vamos a otros países Vamos a muchos lugares Y bueno Es lo que nos gusta A ver Luis Conte Uno de los más clásicos El clásico de Los Linces O sea Hay muchas que han pegado En otros países Por ejemplo Aquí en Argentina Por ejemplo Iván Camino de San Altar Es como un himno Esa canción De Palito Ortega Amor reflexionemos Un muchacho pobre Me caso de sábado Los hombres no deben llorar El hijo que me prometiste La canción que ya no escucharás Bueno Lo juro por mi vida Hay varias que fueron sucesos Y otras En otros años Por ejemplo Por ejemplo Mi dulce veneno Que quedó muy fuerte Te quiero y punto Que después tuvo muchas versiones Por otros cantantes Actualmente Lo han grabado En Guaracha Que se yo En todo Y la verdad Y la verdad que Bueno Una gran alegría Que las canciones También las graben Otros Son canciones mías Que en su momento Las grabamos En los 80 Grabé esas canciones Y con Los Linces Y Bueno La han tomado En estos años En el 2000 Por ahí La ha tomado Tony Ange También De Huguitos Flores Con el Super Que se yo Y en otros países También Yo por ejemplo Compongo Componía mucho De todo Esa malvada Por ejemplo Que me grabó Volcán Ahora la tomó Rodrigo Tapal Me la tomó Rodrigo Tapal El año pasado Ya la grabó Y está haciendo Un proceso Cuando se versiona Una canción De tu autoría Sí Y ¿Cómo es? Y justamente Ayer Tuve una noticia Grandísima Sale en una película Un largometraje Acá en Argentina Y me la graba Un grupo en México Tiene muchas versiones Esta canción Esa malvada En Brasil En portugués En Japón Que se yo En América Por varios Otros artistas Y no tenía Grabación en México Y justamente Los Abelardo Salen en 15 días Con esa canción Un lanzamiento En toda la República Mexicana Así que Vamos a cantar Juntos Otra canción Que la envíe Y bueno Haciendo cosas Viste Uno se va movilizando Por todos lados Porque yo siempre Nosotros tenemos En este programa Un espacio Que se denomina Espacio Retro Ya hace 10 años Una década Que estamos al aire Y obviamente Siempre están Los Lince Bueno Todos los artistas De antaño De los 80 90 De todos los que Siempre decimos Que yo siempre digo En particular Que bueno Que esas canciones Las clásicas Las Por ahí Como dice Esa malvada Nadie sabe Que era De otro autor Todos piensan Que era De Roberto Edgar Y la generación De ahora Capaz que piensa Que es De Rodrigo Taparí Entonces Digamos Como que es Mágico A la hora De comprender Y no se sabe Con qué Te va a salir Esa canción Algo así Si Tuve la suerte De que la hayan grabado Estos chicos Han tenido mucha promoción Y bueno También Alcides Por ejemplo Cantante Alcides Cuando salió Su primer disco En los 90 Su primer canción Fue Negra Ay negrita Mía Negra De mi vida Y fue un suceso También En todos lados Después En el segundo disco También me grabó Otra canción Lágrimas Derramo por ti Que también fue un éxito Eso fue también Un suceso en México Por otros cantantes Diego Verdaguer El internacional Carlos Rochow También fue un golazo Y bueno Tuve la suerte De que me hayan grabado Bastantes artistas Y que haya un poco Funcionado ¿No? Y eso Lo lindo Lo lindo La verdad que Fue No sé Y justamente Esa malvada Digo Sigue dando Increíble Eso Eso me voy Porque Las nuevas generaciones Dicen La canción De Rodrigo O sea Y en realidad Viene de otra De nada Sí A Rodrigo Le rinde muy bien En el show Está también Con mucha visita En Spotify Tiene más de Dos millones De visitas Que es una locura Y bueno Comenzamos que Rodrigo Es el artista De estos últimos años ¿No? Revelación Rodrigo es el artista Número uno En toda América No, en Argentina Es tan talentoso Como autor Y como cantante Porque es un buen autor Hice una canción Cuando estaba con Rafa Hice una canción De La Cerveza Y esa canción Lo abrió Le abrió las puertas En muchos países Inclusive en Europa Es muy talentoso Claro Y acá también Es muy humilde Canta Impresionante Y eso me encanta De gente humilde Y talentosa Viste No tiene esa grandeza De O sea Al contrario Y le abre la puerta A los colores Claro Porque es así Y algunos Viste Que bueno No sé ¿Por qué? Porque esto es una profesión Como todo Algunos cantan mejor Otros menos Pero lo importante es Estar Y tener Esa ¿Cómo te puedo decir? Conocer La profesión ¿Entendés? Y esa humildad Ante todo Y después se pueden sumar Otros artistas Que apareció Por ejemplo En La Guaracha Descubrimos a Calama Tropical Con un éxito Cuando Esos vinieron a la oficina En el primer día Arrasador, ¿no? ¿Eh? Arrasador Calama Un éxito Arrasador Habían escalado Un poquito En el primer disco Hicimos un éxito Impresionante Llenábamos Todos los bailes Era El éxito De La Guaracha O sea Siente merecer a nadie Porque hay muchos talentos Ahí de La Guaracha Pero fue En ese momento Inclusive Venían Venían Los Caimanes Y cantaba Jorge Vélez Pero todavía No era No era suceso Todavía Jorge Vélez De nada Yo creo que Ya estaba Obviamente El Quinteto Imperial Con una cumbia Y una Guaracha Distinta Que era muy fuerte Colearse Pero La Guaracha Yo creo que En Buenos Aires La metimos Con Calama El éxito De aquí Comienza la dirección Fue a partir de ahí Y bueno Y bueno La Guaracha Un poco la metimos Nosotros En Buenos Aires La verdad Es esa Esa es la verdad De la historia Y después Vienen un O sea Primero fue Colearse Con el Quinteto Pero no era Una Guaracha Rítmica Así como Esa de Esa onda De Jorge Vélez De Calama Y la de Calama Para mí En lo personal Yo te escucho hablar Y me parece Como un historiador Santegueño De la Guaracha De ahí viene Digamos Tu parte Vínculo Comercial Amistoso Que terminas Digamos Llegando a nuestra provincia A través De esto De representar Artistas Y obviamente De la bondad Que nombramos Al principio Como son Los Linces Y que me nombraste Un montón de títulos Que a todos Los conozco Que de guionista También los escuché Y la verdad Jamás pasan De modo En sus clases De modo Los Linces Sí La verdad Que son Canciones Muy sencillas Pero Tienen un mensaje Que nos puede pasar A cualquiera Que está enamorada De una persona O desamorada O no sé O le pasó algo Son historias Que por ahí En cualquiera Puede pasar En una pareja Y por eso Han quedado Estas canciones No solamente En Argentina En toda Latinoamérica Es impresionante Así es Así es Porque la verdad Nuestro tiempo Es súper corto Nuestro programa Me encantaría Tenerte Acá Todo el programa Pero la verdad Es un privilegio Y un honor Tenerte En este espacio En este programa Todos los santiagueños Nos giran Todos los fines Sábados Domingos Miércoles Con interacciones Y bueno Hoy poder estar Hablando con Groso Como voz de la movida Popular Argentina Tanto como La voz ahora De los Linces Integrante de los Linces Y representante De tantas bandas Y también vinculado Con nuestra provincia Es un honor Haberte tenido Un orgullo Te mando Un beso Así Y un abrazo Afectuoso Desde Santiago Gracias Gracias por la oportunidad De saludarlos A toda la gente De Santiago Por tu intermedio Y bueno La verdad Que sos muy cálida Sos amorosa Y te deseo Lo mejor De los éxitos En este año 2022 Porque sé Que sos una luchadora Y estás Trabajando Contactivamente Con tu música Y presentando artistas Y tu programa Y eso me encanta Porque aparte Como son muy generosas Que en el ambiente No se encuentra Generalmente A las personas Así Generosas Es difícil encontrar Pero hay gente Buena de verdad Como vos Y eso Vale mucho Vale mucho Así que Lo mejor para vos Saludos A todos Allí En el piso A toda la gente A toda la familia Santiago Y pronto vamos a estar Con los Linces Por allá Que me están llamando Para hacer el teatro Por favor Por favor Por favor Seguro te vamos a ir Con las cámaras A acompañar Y bueno Te mando Un beso enorme Excelente 2022 Así Cerramos el bloque Con tu música Con los Linces ¿Te parece Cortito? Sí Con mucho gusto Y nos vemos Ojalá Así en el teatro Y O con otros artistas Que estamos produciendo También Que te voy a mandar Para que Hagamos algunas cosas Y cuando vos Lo que necesite Lo que necesite En la radio En todas las zonas Donde sea A tu orden Mandame tu material Que lo vamos a dar con todo Gracias Gracias Te mando un beso enorme Cerramos el bloque Con Jorge Y ya Te mando un beso enorme Gracias Vamos No encuentro No encuentro paz Y corazón herido Que Dios le pido Que calme Y dolor Ya no tendré Tu mano entre mis manos Ya nunca más Tu voz Escucharé Se me preocupen Quiere abrazar Que alumbre En mi caminha Todas las zonas Que nunca más Tus ojos Miraré Hoy voy a andar Por el mismo camino De no pasar Nuestra Felicidad Nuestra Así es, sí, 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 sí. Muchas gracias. ¡Vamos!